Hay algo que la mujer con implantes mamarios debe entender. Si no se lo dijo su cirujano porque tal vez lo creía implícito, hay que recordarlo. Las prótesis tienen una duración y no es porque sean prótesis de mama. Aún cuando ponemos prótesis cardíacas, prótesis valvulares, prótesis articulares, todo tejido extraño en el organismo tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto duran las prótesis? Antiguamente se decían que cada 10 años había que recambiarlas porque sabíamos que estadísticamente después de ese tiempo se producía la trasudación. Recordemos que yo había dicho que al principio tenían líquido. La trasudación era justamente la transpiración de silicona a través de la bolsa de la prótesis. Hoy las prótesis son mucho más seguras, tienen este gel cohesivo y sabemos que su duración puede extenderse entre los 20 y los 30 años dependiendo de la aparición de contractura capsular. Pero sin contractura capsular, ese es el tiempo de posible duración de un implante.